Creo que es una noche muy especial para nosotros. Viene otra vez a visitarnos un pianista que la Nación tituló en el 2015 un artículo que fue a estar guardado y dice «Nuestro pianista de exportación». Porque iba a tocar en Alemania, donde se baja con el gente, ha estado en Chocólova, en el fin. Es un pianista de exportación, un gran pianista. Y bueno, el azar hizo que conociera a alguien, y entonces el pianista tenía un imán que dijo «Yo a la Madrid voy a tocar, eso fue hace tres años». Nosotros dijimos «Bueno, pero nosotros no podemos pagar el taller en torno a la Madrid, voy a tocar cinco horas». Poderíamos. Después la forma se nos sorprende, porque nosotros podemos. Y ahora, que estamos realizando, bueno, yo creo que esto es magnífica, tuvo un stand sobre la boca de los indianos, en todo el país. Entonces, van recorriendo ciudades y puertos, y la Madrid es uno de los indígenas, como un momento de esa recorrida. Entonces, estamos llenos de orgullo y de escuchar un pianista de estas caminadas, de esta experiencia, el programa variado, bueno, todo lo que hace él es hermoso, así que es hermoso. Bueno, nos dejo entonces con Antonio. Gracias. 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 Gracias.